Este hecho sucedió ayer, 18 de octubre del 2019, aquí en la frontera con Costa Rica. Los mandos militares regionales detectaron el sobrevuelo de una aeronave en sectores al sur sureste de Colón, municipio de Cárdenas, con posible aterrizaje en sectores de Finca el Toro, en los límites fronterizos con Costa Rica, en territorio nicaragüense. El lugar donde nos encontramos actualmente. Ante esta situación se activó servicio operativo mediante patrulla motorizada en la zona, desde el puesto militar fronterizo Colón en dirección a Finca el Toro. Al aproximarse nuestras tropas al lugar donde aterrizó la aeronave, fueron recibidos a balazo, respondiendo al ataque, teniendo como resultado del enfrentamiento un muerto y cuatro capturados. De estos cuatro capturados, dos heridos. Destacando que el muerto es de origen mexicano y los heridos, uno mexicano y uno costarricense. Además, se dieron a la fuga dos sujetos, que conocemos su paradero, dado la proximidad de la frontera con Costa Rica, que la tenemos a escasos 20 metros de donde nos encontramos. Estos sujetos huyeron hacia territorio costarricense y destacar que los mismos, al igual que el sujeto que resultó muerto, realizaron o abrieron fuego contra nuestras tropas cuando se aproximaban el lugar. Entonces, nos encontramos en este lugar con la avioneta del tipo Cessna, color blanco, con rayas oscuras en los costados, con la matrícula N2103S. Una camioneta Mitsubishi, doble cabina, color gris, modelo L200, con placa costarricense, CL284004, desde la cual se estaba cargando el medio aéreo con 16 bultos, que se encuentran en la tina de este vehículo, presumiblemente cocaína. Además, en la aeronave se encontró una cantidad no determinada de dinero en denominación de billetes en dólares y se ocupó un fusilaca junto al cuerpo del fallecido. De los cuatro capturados, destacar que dos mexicanos y dos costarricenses corresponden a los nombres de Merquisibel Rocha Meléndez, de 38 años, y Mario Alberto Cárdenas López, de 35 años. Este está herido, son de origen mexicano. Los costarricenses corresponden a Juan Miguel Castro Zúñiga, de 34 años, y Lyndon Aguiluz Retana, de 45 años, quien se encuentra herido en el muslo derecho. El muerto corresponde a un ciudadano de origen mexicano, de nombre Edgar Leonel Rojo López, de 31 años de edad, con pasaporte G-2754-2573. Fueron encontrados, además, en el lugar bidones con combustible aéreo y un barril de 55 galones, además de un pascón o bomba traslegadora manual de combustible. De acuerdo a los procedimientos de ley establecidos para este tipo de situaciones, estaremos haciendo entrega a las autoridades correspondientes de los medios ocupados y los sujetos capturados, en interés de asegurar el correspondiente proceso de judicialización de los mismos. Con esta acción, estamos dando una muestra clara y contundente de la efectividad de nuestro sistema de inteligencia y las medidas operativas que desarrollamos en el contexto de la estrategia de Estado Muro de Contención, enfrentando las actividades ilícitas del narcotráfico y continuamos y mantenemos el despliegue de nuestras tropas de control y vigilancia de la zona en cumplimiento de nuestras misiones y servicios operativos, reiterando nuestro lema del 40 aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua, todo por la paz. Muchas gracias, compañero. ¿Su nombre, coronel? José Antonio Solorza. Eran los detalles de nuestro trabajo.